Le quiero pedir a esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española que sean honestos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para democratizar el Estado, pero os pedimos una cosa, ser honestos. Y el día que comprobéis que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Ese es el ejercicio de honestidad que les quiero pedir, porque esa es la única solución. ¿Sabéis por qué? Porque en las naciones de este Estado, en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria, hay relación de fuerzas para hacer ese proceso. En el Estado español no. Por eso en justa reciprocidad les quiero pedir que sean honestos y se sumen a estos procesos. Para que algún día España sea roja. republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota. Y esta es la reflexión que también le quiero hacer a esa izquierda nueva en España. El proyecto de dominación de las élites económicas y oligárquicas españolas pivota sobre el mantenimiento de la unidad de España. La unidad de España es la clave para mantener ese proyecto de dominación. Por eso los procesos de liberación nacional, los procesos de ruptura democrática nacional, son la garantía para que realmente haya una democratización real en el Estado. Es el voto independentista el que pone en cuestión ese sistema de dominación. Gracias. 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 Gracias.